Ya explicamos que el Nefesh Eloquit, alma divina, tiene 10 fuerzas internas. La pregunta es, ¿cómo se expresan estas 10 fuerzas en mí? Para eso explica el Alte Rebe en el cuarto capítulo que el Nefesh Eloquit tiene 3 vestimentas. Vestimentas significa modos de expresión o vehículos donde sale a relucir una cierta fuerza específica del alma. Las vestimentas, como mencionamos, son 3. Machshava, Diburumase, pensamiento, palabra y acción. Siendo en Nefesh Eloquit, obviamente estamos hablando de 3 vestimentas que están relacionadas con la santidad. Es decir, la vestimenta de pensamiento, cuando una persona está estudiando Torah en su mente, en ese momento la fuerza del alma se está invistiendo o expresando en la vestimenta del pensamiento de Torah. Cuando una persona está explicando o hablando Torah, en ese momento su alma se está expresando por medio del habla de Torah. Y cuando una persona está cumpliendo y concretando una mitzvá en específico, en ese momento la fuerza de su alma se está expresando por medio de la acción del mitzvot. Quiere decir que una persona cuando estudia en su mente Torah, habla con su boca Torah y actúa y hace las 613 mitzvot de la Torah, en ese momento todo su cuerpo y alma están investidas, están siendo expresadas en estas 3 vestimentas de pensamientos, habla de Torah y cumplimiento de las mitzvot. El Alte Rebe explica esto de manera más específica. Tenemos 10 fuerzas del alma y tenemos 3 métodos o 3 vestimentas de expresión. ¿Cuál de las 10 fuerzas va en cuál de las 3 vestimentas? Dice el Alte Rebe, la fuerza intelectual, obviamente se invisten en el pensamiento. La fuerza intelectual termina, se concreta y se expresa por medio de los pensamientos en Torah. La pregunta es, ¿cómo se expresan las fuerzas emocionales? Dice el Alte Rebe, eso se expresa por medio del habla y de la acción. ¿Cuál es la conexión que tienen las emociones con el habla y la acción? Continúa el Alte Rebe. Cuando una persona quiere cumplir activamente alguna de las 248 mitzvot que se nos ordenó hacer algo por Hashem, Dice el Alte Rebe, en realidad la única manera verdadera de cumplir y hacer una acción es cuando está investida la cualidad de amor a Hashem. Porque solamente una persona que tiene un sentimiento de amor es la persona que se va a esforzar a hacer una acción por Hashem. Damos un ejemplo, a veces una persona puede estar acostumbrada a hacer acciones por Hashem, Pero se le puede presentar una prueba y si no tiene realmente el elemento, la cualidad de amor investida en la acción, Posiblemente no la va a hacer. Por el otro lado, tenemos 365 prohibiciones en la Torah. Cuando una persona se le presenta a abstenerse y no transgredir una de estas mitzvot, Es necesario tener el sentimiento de temor a Hashem. Puede ser un temor de nivel bajo o un temor de nivel alto, como será explicado más adelante en el Tania.